La Regla del Pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. La Regla del Pomodoro. El acceso a la información, además de ser un derecho humano fundamental, es también de gran importancia para salvar vidas. Es pertinente y urgente a propósito de que el municipio de Cuenca impulsó el pasado 9 de julio un acuerdo de confidencialidad que señala que la información general es de su propiedad exclusiva. Y por otra parte, se lleva a cabo desde mayo un concurso público de frecuencias, carente de transparencia y varias denuncias públicas de periodistas que sus pedidos de información no son respondidos. Y todas estas denuncias públicas de varios periodistas en el contexto justamente del combate a la pandemia, ¿no es cierto?, de la COVID-19. Ha habido diversos problemas con el manejo de la información pública durante la pandemia y eso también vamos a analizar con nuestros invitados. Nuestros invitados son tres destacados periodistas que han utilizado en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su trabajo, profusamente la ley de acceso a la información. Doy la bienvenida a Susana Morán, periodista quiteña, especializada en multimedia, ganadora de cuatro premios nacionales de periodismo, coautora de los proyectos Frontera Cautiva y Sobrevivientes, finalista en los premios Gabo y Latam Digital Miria desde el 2019. Trabaja en la revista Plan B desde el 2017, investiga sobre derechos humanos, política, justicia, crimen organizado e internet. Gracias por acompañarnos, Susana. Gracias, César, por la invitación. Encantada de estar en este espacio. Y damos la bienvenida también a Tomás Chifardi, periodista y productor audiovisual. Tiene 24 años de experiencia en periodismo televisivo, se especializa en el documental periodístico y en reportajes de gran formato. Actualmente trabaja en el segmento A Fondo del noticiero 24 Horas de Teleamazonas. Durante los últimos siete años fue reportero en Visión 360 de Coavisa y desde el 2012 es también profesor de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Tomás. Gracias por acompañarnos en este programa. César, siempre un gusto acompañarte y honrado de esta invitación y estar junto a destacados periodistas también. Muchas gracias. Y finalmente recibimos a Paul Mena Mena, periodista de investigación de Diario El Universo y catedrático universitario. Ha colaborado en varios proyectos internacionales de investigación, entre ellos Los Papeles de Panamá, ganador de un premio Pulitzer. Recibió el premio nacional de periodismo de Eugenio Espejo en el 2017, máster en periodismo digital por la Universidad Stretch Clyde de Reino Unido. Espero haberlo pronunciado bien, si no ya me corregirán. Gracias, Paul, por estar en la regla del pomodoro. A ti, César, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con mis admirados colegas en este espacio. Gracias, Paul, también. Y bueno, doy el paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien ofrecerá algunos elementos de contexto y datos antes de adentrarnos en la conversación con nuestros invitados. Gracias, César. Y a quienes nos acompañan en esta regla del pomodoro. Bueno, vale recordar que en materia de transparencia, desde 2004 está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al OTAI. Un hecho reciente que generó debate sobre una posible vulneración de esta ley se dio el pasado 9 de julio, como mencionaste, César, cuando la directora de Talento Humano del municipio de Cuenca, Juana Rivera, emitió un acuerdo de confidencialidad a través del cual señala que la información generada es de propiedad exclusiva de la institución. Además, dijo que entregarla sin consentimiento por negligencia o de forma dolosa podría estar sujeto a opciones penales, civiles e incluso del destino. Ante ello, vale recordar que el artículo 5 de la Lota Ip establece que toda la información en manos de entidades públicas es justamente pública, con las excepciones estipuladas en el artículo 17, que son por razones de defensa, informes de inteligencia y fondos de uso reservado. Con este pequeño preámbulo, volvemos contigo, César, para ahondar en el tema. Así es, Gisela, aunque los periodistas conocen el proceso para solicitar información pública, existe un cierto desconocimiento incluso entre los mismos funcionarios y autoridades electas. El artículo 8 de la ley determina, además, que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho. Pero, sin duda alguna, los periodistas son claves en proteger este derecho de los ciudadanos, este derecho de acceso a la información, y son quienes probablemente lo utilizan con más intensidad, ¿no es cierto?, durante el trabajo que tienen que hacer. Y por eso quiero preguntarles a Susana, Tomás, Paul, primero, ¿cómo calificarían ustedes su experiencia en el uso de la ley de acceso a la información para conseguir información de interés público? Y quisiera que también lo complementaran con una reflexión acerca de esta cultura del secreto que predomina muchas veces en los entes públicos. Susana, arrancamos contigo, por favor, ¿cuál es entonces tu visión al respecto? Bueno, yo estoy más que segura que a muchos colegas les ha pasado lo mismo, y es que la ley, aunque esté escrita y esté allí para defender un derecho tan importante que es el acceso a la información pública, más de aún no nos ha tocado librar una pelea, incluso por meses, para conseguir la información que es pública y que sabemos que es pública, porque si no, no estaríamos solicitándola. Y como periodistas, la información de este carácter es primordial para nuestro trabajo. Justo hace unos días he pasado peleando con el ministerio, bueno, a mí me ha tocado estar en pelea con distintos ministerios. Algunos, y las formas en las que te contestan son diferentes, ¿no? Algunos te contestan, pero te contestan en la mitad de la pregunta, o olvidan las preguntas más complicadas y luego tienes que volver a reiniciar el trámite. Otros, en cambio, se escudan con el tema de que, como periodistas, estamos supuestamente solicitando información personal, lo cual es absurdo, porque, por ejemplo, tuve una pelea muy fuerte por correos, sobre todo con la actual vicepresidenta, mientras ella estaba en aduanas. Ella lo que hacía, nosotros estábamos pidiendo información sobre las empresas y sobre un tema que estamos todavía investigando, sobre la importación de desechos plásticos al Ecuador y queríamos saber qué empresas lo estaban haciendo, qué tipo de desechos estaban ingresando al Ecuador bajo las distintas normativas que tienen que ver con la importación de estos productos al país. Y fue una pelea de dos meses, creo yo, de correos continuos. Primero, no se entendía que esto era información pública y creían que al pedir información de empresa estaba pidiendo información de personas, lo cual es absurdo, y nosotros tuvimos que explicarles a ellos. Finalmente, nunca hubo un punto de inflexión ni de ellos, y obviamente de nosotros tampoco, porque la información que pedíamos era un derecho y no podíamos renunciar a aquello. Sin embargo... Y Susana, aclaremos, el tipo de información que ustedes estaban pidiendo, ¿les negaban porque decían que era información privada, era información personal? Sí, yo les preguntaba exactamente qué de esta información es privada. Yo no estoy pidiendo direcciones, teléfonos, números, nombres de las personas, ni nada que implica el carácter privado de un ciudadano. O sea, pidiendo información de empresas que además usan y tributan y usan el sistema de las aduanas para importar productos, y eso obviamente es información que la manejan no solamente aduanas, sino las empresas, la misma Cámara de Comercio, tanto de Guayaquil, Quito, necesitan de esa información como para evaluar cómo está el tema de importaciones y exportaciones, o sea, ver los sectores, el crecimiento, la reducción de ciertos buones y de avanceles, etc. Entonces, esa información que siempre está. Pero a nosotros nos salieron con esa excusa tan impresentable, creo yo. Y finalmente nos negaron. Nosotros tuvimos acceso a información por otras vías. Y bueno, nosotros íbamos a emprender una cuestión más legal, ya ir a tribunales para que un juez obligue a entregar esa información. Bueno, en realidad es un trámite que después de una pelea de dos meses y después de haber ya, o sea, tener represado a una investigación que de hecho todavía está en curso, entonces lo dejamos ahí porque si no nos estábamos estancando demasiado y teníamos que ver otras cosas, tenemos que ver otras cosas. Entonces, para los periodistas es una situación extenuante recurrir a las instituciones, y aunque nosotros estamos respaldados legalmente y hay un instrumento normativo que nos respalda, obtener la información en realidad es como bien se dice el título del programa, no, es el objeto del deseo. En realidad uno entra con una pelea con las autoridades de ida y venida que a la final no se resuelve y en realidad quienes pierden en generales, yo creo, la opinión pública, nuestros lectores, porque no podemos presentar los temas en el momento que consideramos que debería ser, tenemos que retrasarlos, alargarlos, y eso en realidad sí es, eso creo que es la consecuencia mayor de no poder acceder de forma eficaz, oportuna, a la información que tienen las autoridades y las instituciones. Gracias, Susana. Tomás, voy contigo. Tú también has tenido abundantes experiencias utilizando la ley de acceso a la información y en este conflicto continuo que nos describía Susana con las autoridades para que entreguen información que es de interés público, ¿no es cierto? Cuéntanos tu experiencia alrededor de esto y sobre este punto en particular de cuáles son los argumentos muchas veces que utilizan las autoridades para negar la información. Mira, César, yo creo que los periodistas cuando tenemos que cumplir un objetivo y cumplir un plazo de publicación buscamos todas las formas posibles de conseguir la información y la ley de acceso a la información pública de alguna manera nos garantizaba un protocolo, un protocolo en que cualquier persona, cualquier medio, sin importar que seas televisión, radio o prensa, sin importar que seas conocido o no conocido, pueda acceder libremente a información que, como se dice, es pública, que está ahí para conocimiento de todos. Pero la realidad no es así. Tal como decía Susana, depende mucho de la institución, depende mucho de quién esté manejando la institución en determinado momento, porque tú sabes que hay cambios. Entonces, a veces hay administraciones que colaboran muchísimo, que te responden rápidamente y hay veces en que te tocas con funcionarios que evidentemente lo que buscan es entorpecer. Y en ese sentido, nosotros los periodistas te encuentras que tú puedes estar una semana lidiando con aduanas, como decía Susana, la siguiente semana puedes estar lidiando con Yachay y una tercera puedes estar lidiando con otra institución pública. Te das cuenta que ese protocolo no está normalizado y que lo que funcionó bien en una, en la otra puede ser un dolor de cabeza. Te encuentras que los datos no se manejan de una manera uniforme. Los archivos, hace pocas semanas yo estaba buscando información, por ejemplo, de Ciudad Alfaro, los contratos que se ha hecho, pero entras ahí y básicamente la información que puedes obtener está casi tan abandonada como el sitio mismo físico. Y lo digo de una forma irónica. Y entonces, en mi experiencia, yo siento que a veces es mucho más práctico y mucho más eficiente el conseguir esa información en base a la relación humana y en base a los contactos que puedas tener dentro de una institución y a las relaciones que has ido construyendo a lo largo de tu profesión con estas personas. Entonces, si tienes la suerte de encontrarte con un funcionario que te conoce o que conoce tu trabajo, muchísimas veces vas a tener esa información más rápido que si lo haces por el protocolo de la ley. Y si es que no tienes esa suerte, pues tienes que acceder a la ley. Pero lo que sí estoy 100% seguro es que con ley o sin ley, la información que te va a llegar siempre va a llegar a través de un embudo. Se debería llamar la ley del embudo. Porque estamos claros todos que lo que llega a tus manos no es la información completa. Entonces, ¿tú dirías que sigue esa cultura del secreto arraigada en las instituciones públicas del ECO? Es que sí, y también sucede lo contrario. Me ha tocado vivir en estos días una, ¿qué se podría decir?, una facilitación de información muy delicada que es muy difícil conseguir si es que uno lo quisiera hacer por la vía normal y que de repente llegó a mis manos por parte de funcionarios públicos y en el que como periodista dices, bueno, ¿y por qué tanto acceso de repente a la información? Y evidentemente sientes que tú eres un instrumento para que esa información se utilice en contra o en desmedro de alguien o de algo. Y tengo, por ejemplo, aquí un ejemplo justamente con la misma actual vicepresidenta, pero distinto. Tuve una muy buena experiencia con ella cuando estaba en aduanas. Existe, no quiero decir que soy amigo ni mucho menos, existe una relación cordial por algún reportaje que hice tiempo atrás y le escribí pidiendo información sobre un posible caso de corrupción de SELEC que afortunadamente, digo afortunadamente, por bien de los ecuatorianos, no fue. Más bien, ella con la información que me dio me aclaró muchísimo todo y pude comprobar que no había nada raro ni escondido detrás de un documento que me entregaron. Pero no fue a través de la ley, fue a través de escribir por WhatsApp y pedir de favor, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y por suerte ella me respondió, claro, con mucho gusto te ayudo y a las 24 horas me ayudó. Entonces siento que en el Ecuador se consigue todo todavía de manera muy informal y eso no está bien. Y no está bien que porque un periodista escriba se le dé información y que porque un pasante de ese mismo periodista escriba no se le dé información porque es desconocido. No sé si me explico, ¿no? Todavía funciona mucho eso acá, que no debería ser así. Claro. Paul, voy contigo ahora. El universo ha sido realmente muy activo en utilizar los recursos de acceso a la información, ¿no es cierto? Y bueno, quisiera que nos cuentes tu experiencia, la experiencia del diario y incluso ustedes han llegado a instancias judiciales en varias oportunidades para tratar de acceder a la información. ¿Puedes contarnos quizás esas experiencias? Gracias, César. Así es, coincido con mis colegas. La ley está ahí, desgraciadamente la aplicación de la ley es arbitraria. Depende de los intereses del funcionario que esté a cargo de la institución. Si es algo que le conviene, pues, te facilita. Si estás topando algunos intereses que no le convienen, pues, te pone trabas y utilizan el mismo articulado de la ley para darte vueltas y negarte la información. Nosotros hemos tenido en este traje, en algunas de esas experiencias, unas malas, otras buenas, lamentablemente la mayoría malas. Por ejemplo, hace unos pocos meses, a finales de diciembre, pedimos al CERCOP que nos dé una base de datos con los contratos públicos. Es una información valiosísima, es de alto interés público. Están ahí en juego cómo se utilizan los recursos de todos los ecuatorianos. Y nos fue negado. Nos fue negado con un argumento, argumentando un articulado de la propia Lotaí. Decían que ellos no tenían la obligación de preparar esa información. La cuestión es que cuando nos respondieron a través de una carta formal con este argumento, ellos cortaron el artículo, porque ese artículo mismo aclara que si bien no pueden producir nueva información, no se entiende como producción de información el recolectar información que está dentro de la institución, pero desperdigada en diferentes departamentos. Entonces, se ve cómo hay una manipulación de la ley para negarte la información. Nosotros habíamos hecho esta solicitud aprovechando que la anterior directora del CERCOP, la señora Silvana Vallejo, que ya no está en el CERCOP, ha sido trasladada a un puesto jerárquico superior, está más cerca del presidente de la República ahora, y ya habíamos aprovechado porque ella había firmado y había hecho una rueda de prensa diciendo que el CERCOP estaba comprometido con abrir los datos de la contratación pública. Se hizo propaganda de eso, boletines de prensa, se colgó esa información, ese contenido en las redes sociales de la institución, pero al momento en que hacemos el pedido de información, pues nos niegan. Y eso es lamentable. Hemos visto también algunas contradicciones en el sentido de que a propósito de querer, de que las instituciones quieren proteger los datos privados, nos niegan la información. Entonces, por ejemplo, tuvimos una experiencia hace pocos meses con el IES, les pedimos información de cómo está en el agendamiento de citas médicas, y ellos nos respondían que eso no puede ser porque era ley del paciente, se está vulnerando la identidad de los pacientes. Decíamos, no, nosotros no queremos los nombres de los pacientes, ni sus enfermedades, ni sus direcciones, ni sus teléfonos, ni sus correos, nada de eso. Simplemente estadísticas del agendamiento de citas. A la final, llegamos a un punto en que nos querían dar la información, pero nos querían hacer firmar un documento, por el cual nosotros nos comprometíamos a no divulgar esa información. Entonces, era algo contradictorio. Somos un medio de comunicación, queremos esa información para ponerla al servicio de la gente, y esa es nuestra función. Y nos negamos a firmar eso. Tuvimos que esperar a que cambie las autoridades del frente del IES. Una vez que ya estuvo ahí el nuevo representante del presidente ante el consejo directivo del IES, insistimos en el pedido, y ahí sí pudimos obtener esa información. Entonces, esto creo que grafica muy bien esto, que depende de quién esté al frente de la institución. Si puedes pedir la misma información a la institución, pero si están diferentes actores al frente de esa institución, pues te van a negar o te van a contestar el pedido. Gracias, Paul. Realmente clarísimo de las respuestas de todos ustedes, que subsiste esa cultura del secreto, ¿no? Y que, en realidad, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha profundizado esa cultura del secreto. Y quizás, como citábamos en el contexto, esta disposición curiosísima del municipio de Cuenca de prohibir a los funcionarios públicos que entreguen cualquier tipo de información a los ciudadanos, basados en que la información le pertenece al municipio de Cuenca, no pertenece a los ciudadanos, es algo absolutamente inconstitucional, absurdo. Pero esa disposición señala eso, que la información pertenece al municipio, no a los ciudadanos. En todo caso, pasemos a este segundo bloque en el cual les quería preguntar, ¿no es cierto?, cómo ha sido el manejo de información durante la pandemia, ¿no es cierto?, durante el combate a la COVID-19. Ha habido varias quejas de periodistas sobre el manejo de esta información, pero quería conocer de primera mano sus experiencias. Y voy a cambiar el orden en este segundo bloque. Voy a comenzar contigo, Tomás. Luego vamos con Paul y luego con Susana. Bueno, César, yo ahí tengo que ser honesto, durante todos estos meses de la pandemia he estado con una especie de irregularidad en el trabajo. Para empezar, en los diferentes espacios en los que me ha tocado trabajar durante la cuarentena, en momentos ha sido trabajo de investigación, en momentos ha sido trabajo de coyuntura en noticiero, en un gran momento estuve desempleado porque perdí mi trabajo y ahora nuevamente estoy reintegrado a trabajar. Entonces, no te podría yo decir durante todos estos meses cómo ha sido el tema de la entrega de la información. Cuando estuve trabajando para el noticiero, cuando necesitaba información rápida, debo decir que, por ejemplo, en instituciones como el Registro Civil he podido encontrar la información. Es bastante cercana y sobre todo lo que me ha llamado la atención por parte del Registro Civil es que ellos muestran los datos de lo que van registrando y que muchas veces contradicen los datos oficiales que te están dando las autoridades encargadas de la pandemia. Entonces, ese contraste te permite, por un lado, entender que las cifras no coinciden, pero es del mismo Estado el que te está permitiendo hacer eso y es del mismo Estado el que te permite llegar a un análisis y a una conclusión de que quizás las autoridades de salud tienen un registro de quiénes son los que han enfermado por esta razón y el registro no es completo. Sin embargo, los fallecidos, esos fallecidos no los puedes esconder. Tienes que hacer un acta de defunción de parte de ellos. ¿A qué punto quiero llegar? Digo, la información no ha sido clara. Creo que la contingencia nos ha complicado a todos. No estoy tratando de justificar al Estado en esto, pero fíjense que hemos tenido cambio de ministros de salud, que en los diferentes municipios se han manejado las cosas a veces con mayor apertura, a veces con menor apertura y sin querer ser condescendiente con la autoridad, siento que en algunos momentos la información ha sido abierta y en otros no. Lo que sí ha sido lamentable y que se dio sobre todo durante la cuarentena ha sido estas ruedas de prensa en donde básicamente era muy difícil preguntar o tú eres el espectador en que no había forma de replicar, de contrastar, de contradecir lo que te decían, sino que tú servías como un periodista audiencia en que te decían alguna cosa y ya está. Y la otra cosa que ha sido lamentable, que no tiene que ver tanto en acceso a la información, pero sí nos ha puesto a correr a los periodistas, son esta serie de cadenas nacionales y anuncios grandilocuentes que se van a hacer y que en un estado de nervios general de la sociedad y de los periodistas también terminan no dándose a la hora que es, terminan dando anuncios intrascendentes, cosas que ya se saben, y en otros casos sí, cadenas nacionales en horas muy raras, a las 11 de la noche, a las 8 de la mañana. Entonces el manejo de la información ha sido complicado. También se ve que se maneja una cosa en redes sociales, luego en la cadena nacional se dice otra. Pero de ahí acceder a la información, creo que ha habido unas buenas experiencias y otras evidentemente por desorden, por caos, no se ha logrado. Al punto que quiero llegar, no sé hasta qué punto ha habido tanta mala fe detrás de esto o si ha sido inoperancia o al mismo tiempo también las instituciones hacen el cálculo y eso a mí me quedó muy claro, por ejemplo, con la emergencia del Cotopaxi, que las instituciones prefieren evitar el pánico y guardarse la información. Ellos deciden qué es lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Una sociedad informada siempre va a estar mejor que una sociedad ahí con incertidumbres, ¿no? Mejor preparada, creo que sí, para enfrentar todas estas contingencias. Paul, voy contigo. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en el manejo de la información de la pandemia? Y eso reconociendo igual, quiero también hacer ese ejercicio de honestidad e intelectual de que los problemas de información ha habido en todas partes del mundo, o sea, no es un tema exclusivo de Ecuador, ha sido realmente un desastre en muchísimos países del mundo. Paul, voy contigo. Sí, César. Bueno, nosotros en Diario del Universo creemos importantísimo que es seguir la información de las cifras y los datos a diario. Tenemos una página exclusiva para eso, una página de datos del coronavirus que lo actualizamos todos los días con datos oficiales, no solo del Ministerio de Salud, sino también del registro civil y de otras fuentes. Entonces, hemos tenido que lidiar con cómo el Ministerio de Salud da las cifras porque no las da adecuadamente. Hay muchas contradicciones. Primero, por el formato en que dan las cifras, nos dan todos los días unos PDFs llenos de dibujos que nos lleva mucho tiempo procesarlos. El COE Nacional, el 20 de abril, dispuso al Ministerio de Salud que publique los datos del coronavirus en formato abierto, es decir, en un formato de una tabla, puede ser una tabla Excel o un archivo CSV que sería lo mejor. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha incumplido esa disposición del COE Nacional. A todos los ciudadanos nos multan y no cumplimos las disposiciones del COE, pero cuando es un ministerio, pues no pasa nada. Yo le he hecho llegar esta inquietud personalmente a la ministra de Gobierno, que es la presidenta del COE, en las entrevistas que he podido hacerle. Ella ha reconocido que hay un problema en el Ministerio de Salud para la publicación de datos y yo hubiera esperado que si reconoce ese error, pues se enmende el error. Lastimosamente no se ha enmendado. Y por el contrario, los problemas se han agudizado. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud, en lugar de dar más información, ha empezado a borrar información en su página web. Y eso nos crea un gran problema. Lo que nosotros quisiéramos darle a la ciudadanía, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, son datos de sus barrios, para que sepan en qué entorno están, cómo está el problema en su entorno más cercano y de las parroquias de todo el país. Lamentablemente, no tenemos desinformación. O se la publica en una tabla que no está ni siquiera dentro de una web oficial. El Ministerio de Salud tiene una cuenta en una plataforma llamada Tableau, donde publica eso pasando dos, tres días. Y esa plataforma permite publicar los datos, pero ellos han desactivado eso. Entonces, tenemos que descargarnos los datos PDF y convertirlos a una tabla para poder procesarlos y dar bien la información a nuestro público. Eso conlleva mucho trabajo. No tenemos, lamentablemente, no tenemos todos los recursos que necesitaríamos para hacer eso a diario, pero nos arreglamos para, con los pocos datos que hay, sacarles el jugo, sacarles el máximo provecho para dar la mejor información posible a nuestra audiencia. Y es así como podemos tener actualizada día a día esta página de datos del coronavirus en la página web del universo. Gracias, Paúl, por compartir la experiencia de ustedes en el manejo de los datos sobre la COVID-19. Susana, voy contigo. Gracias. Bueno, yo voy a tomar el ejemplo que citó Tomás al inicio para un poco contarles la experiencia que tuvimos específicamente con el registro civil. Y es que nos sucedió algo muy anecdótico que siempre lo cuento y creo que ilustra mucho el tema del acceso a la información durante esta crisis. Y es que cuando estaba pasando el punto más crítico de Guayaquil, es decir, la última semana de marzo y la primera semana de abril, que fue como el clímax de la crisis allá en la ciudad donde el número de muertos contradecía totalmente a las cifras oficiales que se estaban presentando en ese momento y que no había luces exactamente de qué es lo que estaba pasando, porque había muchos testimonios de personas que decían que en las morgues estaban llenas, que en los barrios las personas tenían a sus muertos y que nadie los retiraba y que había un incremento de fallecidos que nadie lograba calcular en ese momento. En ese punto de crisis, nosotros sí creemos que hubo un grave problema o un intento de ocultar, personalmente yo creo que existió un intento de ocultamiento de información. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras todos estábamos viendo o tratando de entender lo que estaba pasando en Guayaquil, teníamos estas cadenas que nosotros las empezamos a llamar las cadenas de la muerte, porque nos daban una información en la mañana y en la tarde sobre el número de muertos, sobre el número de contagiados, entonces era un estrés constante como subían las cifras, aunque estas cifras eran muy parciales y muy mínimas en relación a lo que ya se conoce ahora. Entonces, todo el mundo estaba concentrado en las fuentes oficiales que en ese momento aparecían en la televisión, que era básicamente gestión de riesgos y salud, ¿no? Y por ahí un poco la presidencia, la SECOM, con el tema de la información. Es lo que estábamos nosotros concentrados viendo, pero nos estábamos olvidando justamente de una fuente muy importante que es oficial y era la del registro civil, que también estaba viviendo una emergencia en ese momento. Y todo el mundo se preguntaba, pero los 60 muertos que nos están diciendo en la cadena no corresponden con la realidad que se está viendo en las calles y los testimonios de las personas. Entonces, en ese momento yo acudí tibiamente con temor al registro civil, casi preparándome para recibir una respuesta de un no, es decir, que no me den información. Yo les dije, por favor, envíenme el detalle de muertos o del número de inscripciones de fallecimientos diarios de los últimos 15 días de marzo. Era como 29 de marzo cuando hizo el pedido. Además, un fin de semana, porque además todos estábamos trabajando 24 horas en esa semana, sin descanso, con feriados, con fines de semana completos. Es decir, la información era tan, era una crisis tan importante que no podíamos soltarla, ¿no? Entonces, envié el pedido simplemente como para decir, bueno, hice la gestión, pero me contestaron y eso fue importante. O sea, me sentí sorprendida porque me dio una crisis así que una institución te conteste en fin de semana. Pues, eso es algo que yo no lo había visto. Y estuvo bien porque nos dieron las cifras que ellos tenían, o sea, que tenían hasta ese momento. Y con eso, pues, veías cómo subía, empezó a subir drásticamente el número de fallecidos en la ciudad. O sea, de 30 a 50 muertos, que es como la media que tiene Guayaquil, porque además es una ciudad donde hay mucha mortalidad por el gran número de habitantes que tiene. Históricamente siempre ha sido como entre las ciudades con más muertos diarios. Pero después de esta cifra se disparó a 100, a 130, a 150, a 140 para finales de marzo. Y eso publicamos en la revista y fue muy... O sea, conmocionó mucho esas cifras, ¿no? Era como un contraste a las mismas cifras oficiales. Eso lo estuve hasta el 29 de marzo. Luego pedí una actualización de los siguientes días, 2, 3 de abril, etcétera, que sabíamos que hubo un pico mucho mayor incluso en esos días. ¿Y qué pasó? A mí me contestaron y me dijeron, mira, después de lo que te dimos a ti esas cifras, a nosotros nos llegó desde arriba una orden para que dejemos de dar esas cifras. Entonces, yo les pregunté, ¿y quién está dando esa orden? O sea, directamente desde el COE. El COE es quien va ahora a proveer esas cifras, o sea, va a centralizar esas cifras, porque, y bueno, no me supieron explicar muy bien cuál era la lógica detrás de esa petición. Y es que en esos días, Boyaquil empezó a registrar 300, 400 muertos diarios, lo cual era una locura para ese momento. Esas cifras que no hemos visto jamás en nuestra historia. Y además, debo citar a los colegas de Diario Expreso que también empezaron a pedir esas cifras, a decir, bueno, denos las cifras diarias de lo que está pasando en esta ciudad. Y ellos luego publicaron un reportaje donde contaron también unas peripecias similares. De hecho, ellos recibieron una llamada de la ministra diciéndoles, no publiquen todavía las cifras, porque las estamos supuestamente analizando en el COE, no sé qué. El medio contestó y dijo, no, o sea, nosotros hemos accedido, además, ellos accedieron, digamos, por fuentes extraoficiales, comentaron ellos estas cifras. Es decir, en mi caso fue oficial, porque la institución me respondió, pero en el caso de ellos fueron extraoficiales, es decir, pero tuvieron acceso a esos archivos que además eran de gran interés público en ese momento. Entonces, el diario obviamente no podía quedarse ni guardarse ni esperar a que no sea una decisión política sobre eso, o sea, estamos hablando de vidas. Y publicaron y contaron justamente esas trabas que tuvieron para publicar esas cifras. Finalmente, luego la ministra salió a decir, bueno, sí, se han publicado estas cifras, pero ahora nosotros vamos a publicar estas cifras, vamos a hacer nosotros un informe para que la gente pueda tener como más recursos o más datos para poder analizar esta crisis. Y, bueno, la demoraron como dos semanas, dos semanas, me pareció. No fue completa porque nosotros pedíamos que sea diario, o sea, nosotros nos salíamos con matemáticos y con personas que conocen de datos. Ellos, o sea, en ese momento mucha gente de muchas áreas, queríamos hacer muchas cosas y queríamos tener la información, información de calidad para poder tener unos análisis mucho más completos e históricos de lo que está pasando. Entonces, tener los reportes diarios en ese momento era indispensable, era fundamental. Y, sin embargo, hubo este bloqueo intencionado, porque si no, no es que, o sea, no creo que haya sido de otra manera. Y después lo tuvimos, o sea, empezaron a dar los reportes, o sea, empezaron a abrir de a poco esos datos. O sea, no fue inmediato. Nosotros, yo vi de cerca cómo fue ese proceso. Pero faltaban los datos diarios. O sea, que ahora ya lo están haciendo de forma diaria, lo cual es muy bueno. Creo que eso ya es una práctica. Pero creo que el gobierno en general, el Estado, ha minimizado, digamos, la relevancia de esos datos. Porque casi nunca los menciona. O sea, el registro civil los publica, bueno, por ahí aparecen. Y ya los medios los recogemos. Pero el Estado en su conjunto no le ha dado la relevancia. Y yo creo que esa es una posición importante que hay que destacar en esta crisis. Ellos se mantienen en sus datos oficiales. Y yo creo que sí es importante contar todas las aristas que tiene esta emergencia. Entonces, en mi caso personal, sí creo que han existido momentos críticos donde el gobierno ha tratado de cierta manera, de alguna manera, hacer lo más difícil el trabajo del periodista. O sea, creo que Paul tiene ahí, me lo ha contado muy bien. Y de hecho, bueno, nosotros nos unimos hace un mes o hace dos meses 80 periodistas para pedir justamente que las cadenas no sean tan... No sé, filtratando. ¿Univen materiales? Claro. Ustedes recuerdan que nosotros enviábamos por mensajes mientras daban esas cadenas para que contesten las preguntas de los periodistas. Entonces, muchas preguntas, justamente de algunas preguntas de temas complicados, no pasaban a la cadena y no se contestaban. Entonces decíamos, no, a ver, entonces abran los micrófonos y nosotros queremos hablar directamente con el funcionario. Se hizo, pero yo creo que también tuvo ahí unas deficiencias. Y, bueno, de poco a poco el embudo se ha ido achicando y hemos visto que ya en este punto los chats ni siquiera son abiertos, son cerrados, lo cual también es una locura. O sea, ahora te piden que te instalen, por ejemplo, Telegram, como pasó al Ministerio de Salud, que es en este momento la fuente más complicada y más cerrada de acceder, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, personalmente yo siento que y siempre hemos visto que en momentos de crisis el Estado, aunque en el discurso diga una cosa, en la acción pasa totalmente lo distinto. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Que es un Estado oculto, opaco, que es muy difícil acceder a datos que son relevantes y que pueden ser de cierta manera críticos, digamos, en varias coyunturas. No, pudiera sentir otros ejemplos, pero bueno, por el tiempo después lo haré. No, pero es realmente muy importante el ejemplo que ha puesto Susana porque, de hecho, este conteo de muertes en exceso se ha convertido en uno de los elementos estadísticos más importantes para medir el impacto de la pandemia ya alrededor del mundo. O sea, incluso la OMS ha hecho estudios sobre el número de muertos en exceso y todo. Yo creo realmente que fue Plan B la primera que hizo ese conteo, que logró acceder esos datos por fuera del sistema informativo oficial y formal. Bueno, entramos a esta tercera parte del programa y quería pedirles ya con toda esta experiencia que ustedes han contado alrededor de las dificultades para acceder a información, ¿qué propondrían en una posible reforma o en una posible incluso nueva ley de acceso a la información? Ahora que ya incluso la OEA aprobó una ley modelo 2.0 que incorpora todo el tema de gobierno electrónico, datos abiertos, etcétera, etcétera. Todo eso que en la ley ecuatoriana original tiene ya 16 años, no se contemplaba. Pero, ¿qué es lo que haría falta para que realmente sea efectiva una ley de acceso a la información que sirva realmente para tener a ciudadanos bien informados? Cambio una vez más de orden y le planteo primero a Paul la pregunta, luego Susy y luego Tomás. ¿Está silenciado el micrófono? Ya, ahí estás. Perfecto, gracias, Paul. Gracias, César. Yo creo que primero la ley debe garantizar un mecanismo electrónico para que los pedidos se hagan por internet, que no sea necesario mandarle la carta al funcionario e ir presencialmente, entregar la carta y eso porque de pronto hay ciudadanos de otras provincias que tienen complicaciones para ir a hacer ese trámite, ¿no es cierto? Debería ser un sistema más ágil, electrónico. Yo creo que México es un buen ejemplo para eso. Allá los ciudadanos simplemente llenan un formulario electrónico y ya, y listo. Luego de unos días tienen que recibir la información y se lo hacen una plataforma donde están unificadas todas las instituciones del Estado, no solo del gobierno, del Estado en general. Yo creo que ese mecanismo sería muy bueno tenerlo acá en Ecuador y debería estar en la ley. Otra cosa es el tema de los formatos. Eso es muy importante para nosotros, creo yo. Ahora está en el reglamento que la Defensoría del Pueblo regula qué tiene que publicar o no una institución pública en su página web. Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo hace muchos años hizo un protocolo, diseñó unos formatos para esas publicaciones que ya resulta obsoleto. Las instituciones publican la información mes a mes. Entonces, si yo quiero los datos de una institución, tengo que hacer muchos clics y estar bajando mi información mes a mes, mes a mes, de lo que yo quiera buscar. Creo que eso debería estar, no de mes a mes, sino de punto de año en año en un solo archivo consolidado y no en PDF como lo ha pedido la Defensoría del Pueblo. A mí me da la impresión de que los funcionarios tienen la información digitalizada y que ellos tienen que, para cumplir con este reglamento de la Defensoría, tienen que poner esa información digitalizada, transformarlo al formato PDF y de ahí subirlo. Cuando lo más útil y con menos trabajo, menos esfuerzo, sería publicar directamente el archivo digitalizado. Sería mucho más útil. Eso. Y bueno, entonces, la nueva ley debería contar con estos protocolos de gobierno abierto. Eso es súper importante para nosotros. Y otra cosa que a mí me preocupa es la cuestión de las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos. Hace unos años, cuando el señor Carlos Pollitt estaba al frente de la Contraloría, hizo pasar, él propuso un reglamento, una ley, una norma, en la asamblea que tuvo una gran votación y se la aprobó, para que las declaraciones juramentadas ya no sean notarizadas, ya no sean escrituras públicas, sino que sean digitales y solo se lo haga dentro de los estamentos de la Contraloría. En su momento, los periodistas vimos ahí un peligro porque entendíamos que ya no iban a ser públicas las declaraciones de bienes. El señor Pollitt en su momento dijo que no, que esto era una cuestión más para digitalizar esa información y no gastar tanto papel y ahorrarse trámites. A la final del día, lo que tenemos es que las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos ya no son públicas. Esa información está en la Contraloría y ya no podemos, lo único que podemos acceder libremente es un pequeño resumen que la Contraloría pone en su página web, pero ya no tenemos acceso al documento. Ese tipo de documentos, por ejemplo, a nosotros nos sirvió para hacer grandes investigaciones como los papeles de Panamá, como el caso Odebrecht o como el caso Petroecuador. Son muy importantes para nosotros y son de alto interés público. Ahora, pues, está en la Contraloría esa información, no es pública. El señor Selly, el nuevo Contralor, pues, no ha hecho nada tampoco por hacer público de esos documentos que son de gran importancia para la ciudadanía. Entonces, creo que esas tres pistas deberían incluirse en la discusión, en el debate y mejorar la ley para que esto sea más transparente. Buenísimo. Gracias, Paul. Realmente, sugerencias muy, muy importantes que ha topado tres nudos críticos de la ley y me quedo incluso con esto último porque es algo que no he visto en las discusiones que haya surgido en las discusiones previas para la construcción de la ley. Esto de que las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos sean públicas, justamente sean públicas. Susana, voy contigo. Bueno, en mi lista de deseos creo que a mí me llamó mucho la atención un informe de la Defensoría del Pueblo que decía que las instituciones públicas habían cumplido en un 80, un 90% en responder los pedidos de acceso a información, lo cual nos pone como en los países que estamos a la vanguardia y que somos los que mejores contestamos las inquietudes de los ciudadanos que llegan a las instituciones. Entonces yo les consulté cómo se hace esa evaluación y dicen, bueno, nosotros les pedimos a las instituciones y ellos nos remiten los informes y de ahí sacan los indicadores. Entonces, claro, las instituciones van a decir que recibieron 100 pedidos y que resolvieron la venta. Y ese indicador es como es el único, es un indicador cuantitativo que se tiene ahí y que aparentemente el Estado ecuatoriano contesta, digamos, o está cumpliendo el tema del acceso o está cumpliendo la ley. Sin embargo, yo creo que hay una, eso es una distorsión muy grande porque con nosotros que hemos trabajado con este recurso continuamente nos damos cuenta que la calidad de la información que nos responde por lo general o no corresponde a lo que estamos preguntando o simplemente salen con estas excusas que ya comentamos antes, que estamos pidiendo información personal o que estamos atentando contra la seguridad y por lo tanto no nos pueden dar la información. Sin embargo, como si nos contestan la carta, eso vale como contestar las inquietudes, ¿no? entonces yo creería que una cosa interesante, yo no sé si esto existe en otra parte, pero como los quienes deberíamos calificar si es que en realidad se resolvió o no el pedido de información deberíamos ser justamente los que solicitamos, no las instituciones, porque las instituciones pueden decir perfecto, todo lo hicimos, los contestamos a todos, pero quién sabe esas contestaciones a todos nos dijeron no, no podemos darle esa información. Entonces yo creo que esa forma de medir cómo las instituciones están respondiendo a los ciudadanos creo que también está por fuera del debate y me parece que es importante. Y la otra cosa es el tema de las bases de datos. Bueno, yo no estoy, yo no sé si esto cabe dentro de la ley, pero por ejemplo, para citar un ejemplo, en el tema de contratación pública, uno va y quiere acceder a los contratos de cualquier institución, que ha hecho y las bases de datos están, o al menos esta base de datos solamente permite ir seis meses atrás, creo que sí, no sé si Paul me puede corregir. Y el resto, o sea, cómo puedes tú ir más atrás, si quiero analizar los contratos del Ministerio de Salud del último año, entonces, ¿cómo hago si ya no están disponibles en la página web de contratación pública? Eso me parece que es un hueco que a alguien se le olvidó que solamente podemos acceder seis meses atrás, a mí me parece que eso es algo de fondo y en general las bases de datos deberían estar disponibles y ser como tener el acceso, tal vez este es un deseo muy grande, tener acceso hacia muchos años atrás de las instituciones, ¿no es cierto? o que pueden ellos empezar a tener estadísticas y que las presenten, algunas instituciones se han hecho los esfuerzos, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene unos indicadores en relación a temas de violencia, etcétera, pero el resto no, o sea, tú tienes que ir y hacer el papelito y decir, bueno, usted que trabaja en cuestiones de género, por favor, mándeme la información de tal, eso debería estar ya disponible, debería ser como parte de el quehacer de las instituciones ser más proactivas y que estar siempre respondiendo a los pedidos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que acceder a esa información que a veces es muy importante y es muy relevante y sin embargo tenemos que hacer todo el proceso burocrático para acceder a ella. Gracias, Susy. Tomás, ¿qué sugerencias darías tú? ¿Qué te gustaría ver en una nueva ley de acceso a la información? Bueno, César y compañeros, yo sinceramente no sé si es que esto entra dentro de la parte legal. Yo estoy convencido que lo que se necesita es más una reingeniería tecnológica y digital al respecto y quizás tiene que ver porque últimamente he estado leyendo mucho sobre el tema de inteligencia artificial. Los seres humanos somos imperfectos, los seres humanos tomamos a veces decisiones equivocadas y las máquinas no, las máquinas hacen el trabajo perfectamente. Entonces, yo en un futuro que aquí en el Ecuador va a ser muy lejano, a mí me gustaría que se replique un poco lo que pasa en las salas de redacción de los noticieros para la gente que no conoce y que nos está escuchando. Cuando tú escribes un texto, trabajamos dentro de un programa que es abierto y está el archivo en el que tú estás trabajando y con ciertos permisos puede hacer cambios. Pero al punto que quiero llegar es que tú generas un archivo y ese archivo inmediatamente se graba y puedes acceder a él desde todas las computadoras, desde donde quiera que estés. Y a mí lo que me gustaría es que exista una especie de institución independiente como un archivo nacional electrónico en el que cada vez que los funcionarios públicos generan cierto tipo de documentos, firman cierto tipo llamemos contratos, términos de referencia, lo que quiera que sea y eso se puede regular o puede haber un reglamento, siempre se haga una copia como una especie de respaldo en un lugar que sea independiente de todas estas instituciones públicas y al que las personas puedan acceder cuando quieran, como quieran y que sea un solo protocolo para llegar a esa información. No sé si me explico, como que exista una especie de gran edificio, de gran servidor en el que no tengamos que lidiar con el Ministerio A o el Ministerio B o el Ministerio C, sino que tenemos que lidiar con él. Horrible utilizar esta referencia a Orwell, pero con este Ministerio de la Información, pero que sea independiente, que sea una función independiente que esté al servicio de todos y que sea una cosa electrónica, automática, que no sea decisión de si es que quiero publicar o no quiero publicar. Tú escribiste y pusiste save y el minuto en que pusiste guardar se sube a una nube, podrá ser revisado. Ya los seres humanos podremos inventarnos maravillas, pero creo que si es que dejamos en manos de los funcionarios, no importa de qué gobierno, no importa de qué tendencia, si dejamos en manos de los seres humanos, esto nunca va a funcionar bien y la tecnología ya permite desde hace mucho tiempo, pero cada vez de una forma más segura, ya permite que nosotros podamos tener estos respaldos, estos accesos y estos formularios en línea. Hemos hablado mucho del registro civil ahora, no sé si a ustedes les ha pasado que les toca sacar una partida de nacimiento y uno lo puede hacer en línea y lo hace en cinco minutos, te cobran con la tarjeta de crédito lo que te tengan que cobrar, imprimes y tienes tu certificado de matrimonio, de nacimiento y no tienes que hacer las colas y todo el tema y ahí es cuando uno dice la tecnología nos ha ayudado, hemos avanzado, esto nos facilita. Lo que yo siento con la función pública ecuatoriana es que toda esa burocracia que uno vivió años atrás, antes de que exista el internet, antes de que existan todas estas plataformas, esa burocracia la trasladaron al internet y que por el hecho de tener una página web con un par de links ahí creen que ya están modernizados, no, no están modernizados, lo que hay que modernizar es un poco la ingeniería, la cabeza, ¿me explico? Entonces, si es que yo te voy a poner como documentos públicos a través de internet unos PDFs absurdamente grandes, absurdamente pesados con una letra pequeñita, sin links, sin actualización, que tú sabes que un PDF es el escáner de un documento, cuando estás en el escáner de un documento, por último, si tú quieres no sé, pues, acceder al texto, lo que quiera que sea, hacer una copia a un Word para coger literalmente lo que dice el artículo, no lo puedes hacer, entonces, estamos, modernización es un chiste, por eso digo que no tiene que ver mucho con la ley, la ley tendría que decir modernizar, reorganizar, crear, no, no, pero sí, tiene que ver de alguna forma con la ley porque definitivamente se necesita una ley de archivos nacionales que es algo que también no tenemos y un poco también se refiere de alguna forma a lo que planteaba Susana, no es cierto, estos archivos históricos sobre contratación pública, por ejemplo, eso evidentemente debería existir en algún lado y es algo que sí se tiene que considerar estos elementos para el análisis de una ley que mejore la situación de la información pública en el país. Si me permiten voy a dar lectura a algunos aportes de la audiencia, Edison GLT dice la información debe ser un elemento fluido, no debe depender de la autoridad de turno, él mismo nos dice debe estar en la página web institucional un poco también lo que decía hace un momento me parece que Paul o Susana y esto lo dicta la ley, por supuesto. Un usuario está en Twitter nos dice rkasponte28 clarísimo Tomás así habría verdadera transparencia apoyan entonces tu planteamiento de utilizar la inteligencia artificial creo que es interesante. Edison también nos vuelve a escribir Tomás es clara la idea se define como un repositorio un repositorio esto deberá generar un hash para L o para I bueno esa última parte es muy técnica que si quizás nos puede ayudar a entender la seguridad ante un posible intento de modificación es más bien como un protocolo de seguridad para darle para que los documentos se mantengan inalterables bien en este momento le pido a nuestra compañera Gisela Rojas que suba un momentito al set para que nos dé información acerca de una encuesta que estuvimos haciendo también en Instagram acerca de cómo perciben los ciudadanos a la información pública Gisela cuéntanos cuáles han sido los resultados además de los comentarios que bien como estabas leyendo hicimos una encuesta que no es representativa pero que nos ayuda a ver más o menos justamente qué piensan nuestros usuarios sobre la ley si han podido acceder con facilidad a información pública en Ecuador o no el 92% de los encuestados respondió que no ha podido acceder al menos con facilidad a información pública mientras que un 9% respondió que sí es necesario también que a pesar nosotros los periodistas podemos estar más informados sobre cómo acceder a la información pero la ciudadanía aún necesita saber un poco más en eso contigo César para hablar en el tema Gracias Gisela entonces la mayoría de ciudadanos comparte las opiniones de nuestros panelistas de esta tarde en el sentido de que el acceso a la información pública en el Ecuador todavía es algo en la cual es todavía una utopía o como titulamos este programa un codiciado objeto del deseo que todavía no se logra del todo bien en esta última parte del programa les voy a plantear que nos den sus conclusiones de las tres claves acerca del acceso a la información en el Ecuador y para eso tengo aquí este relojito de cocina un pomodoro no es cierto se llaman estos relojes de cocina voy a marcar tres minutos y les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos den entonces las tres claves del acceso a la información en el Ecuador voy a regresar entonces en primer lugar con Susana y bien le pongo el relojito pomodoro Susana gracias bueno yo creo que mi conclusión va a ser que Ecuador es un país o tiene un estado opaco poco transparente que pese a los discursos no facilita el periodismo de investigación o el periodismo en general es decir acceder a los datos no puede ser una cuestión que dependa del buen humor del funcionario de turno sino que tiene que ser una práctica constante que además implica respetar una ley nacional una ley orgánica y eso no se puede desmerecer por ningún funcionario pero creo que hablando ya de prácticas periodísticas pese a que hay información oficial que no se puede acceder hay otras fuentes a las que podemos recurrir y siempre va a ser importante nosotros ser creativos al momento de poder encontrar otros lugares otros actores otras instituciones que puedan también tener esa información porque siempre lo más importante va a ser el tema el artículo o esta pista que nosotros queremos resolver y no por este esta limitación que nos ponen las autoridades no hacerlo entonces yo creo que eso también puede ser como parte de mi conclusión gracias susana fue menos de tres minutos sigue sonando el relojito así que muchísimas gracias por la capacidad de síntesis y paul voy contigo te doy tres minutos entonces déjame marcar el relojito y ahora sí por favor ok yo creo que bueno primero una cuestión institucional nos hace falta una institución que se haga cargo de llevar la vigilancia el control de las solicitudes de acceso a la información pública esta institución debe tener un mecanismo digital para que por ese mecanismo por ese medio los ciudadanos podamos hacer nuestros pedidos de información esta institución la derive a la institución correspondiente y luego haga el control de los plazos de si cumplió o no respondió correctamente o no y si no pues también la sanción entonces hace falta una cuestión institucional y un mecanismo tecnológico que unifique todas las los pedidos de acceso a la información pública nos hace falta subrayar puntualizar más sobre los formatos abiertos las instituciones deben darnos de información en un formato abierto que nos permita utilizar los datos no solamente verlos en un pdf sino analizarlos extraerlos y analizarlos y poder redistribuirlos a libre demanda de la ciudadanía y por último mi preocupación por las declaraciones de bienes las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos no pueden ser un secreto en nuestro país es de alto nivel de interés público y por eso deben estar a mano de los ciudadanos eso es esto gracias paul si te faltaba tienes también un gran poder de síntesis faltaba todavía un minutito de tu tiempo tomás voy contigo entonces para tus conclusiones finales de estas tres claves acerca del acceso a la información en el ecuador le pongo el reloj dame un minutito por favor y listo aquí estamos vamos tomás ya estamos corriendo el tiempo bien sí bien césar creo que jamás vamos a tener jamás vamos a tener transparencia en información cuando los actos de los funcionarios y de las instituciones que tienen que generar esa información tampoco son transparentes sería ilusorio pensar que ellos van a proveernos de información en la que evidentemente se van a poner en evidencia entonces de alguna manera se entiende que el exigir transparencia en información era para generar un poco de miedo para decir les estamos observando y podemos acceder a los actos que ustedes están cometiendo a través de los documentos pero no funcionó así ellos esconden la información la modifican y solo nos permiten ver lo que les conviene por lo tanto es imprescindible que exista una ley y paso al segundo punto y coincido con Paul pero que esa ley sancione porque si es que nosotros vemos que ellos incumplen la ley y finalmente la ley solo es letra muerta en un papel entonces no hay razón alguna para que al día de mañana la quieran cumplir o que el siguiente funcionario que venga la quiera cumplir para hacer cumplir la ley se necesitan justamente un sistema judicial que esté atento a lo que pase que esté atento a las denuncias y que actúe con sanciones sobre las instituciones y sobre los funcionarios que no están entregando la ley yo no sé si es que ha habido alguna sanción hacia algún ministerio o funcionario que no ha entregado información gracias se te acabó el tiempo pero realmente los tres han puesto en práctica mucho poder de síntesis gracias a nuestros invitados a Tomás Paul Susana realmente ha sido un gran aporte lo que ustedes han hecho en esta discusión en torno a la necesidad de una nueva ley de acceso a la información y lo que debe los errores que debería evitar esta nueva ley y qué es lo que debería contener para que sea una ley que mire también a los nuevos a los nuevos tiempos Gisela nos despedimos entonces ya del programa sí así es César muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en la regla del pomodoro y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram Twitter como arroba al grano fres hasta una nueva edición muchas gracias y no quiero despedirme sin leer también este otro aporte de Edison GLT que me parece que es bien interesante como incluso como conclusión la información es opaca confusa desorganizada a propósito agotadora para trabajar evitemos creo que justamente tenemos que tener una nueva ley de acceso en el Ecuador para evitar esto que describe este amigo que está en Twitter gracias a todos ustedes muchas gracias Gisela y a todos ustedes que nos siguen en redes sociales un fuerte abrazo y les invitamos a una nueva edición del pomodoro el próximo jueves a las 5 de la tarde hora de Ecuador gracias chau chau Gracias por ver el video.